Hey, ¿qué pasa peña? La película que os presento en el vídeo de hoy es una auténtica rara abis. Es considerada como la mejor sátira anti-stalinista del séptimo arte. Y eso tiene mucho mérito, siendo realizada dentro del telón de acero, porque todo el cine soviético contó con un férreo control por parte del Estado, conservando en cada una de las repúblicas el monopolio. Y como se encargaron de financiarlo, pues supervisaban los guiones, llegando en ocasiones a echarles una mano reescribiéndolos. Eso hacía muy difícil que hubiese metrajes abiertamente críticos contra el régimen. Así que no se puede negar que la película de hoy tiene mucho mérito. Y no es para menos, está repleta de guiños y situaciones que ridiculizan el estalinismo. Para que os hagáis una idea, ya en el tercer minuto, nada más empezar el metraje, en la primera escena se puede ver a un perro mearse sobre un eslogan que reza larga vida a nuestro gran y sabio líder. Este comprometido trabajo se titula Atanu, y se realizó en el año 1968, aunque no llegó a ver la luz hasta una década después, ya que fue censurada durante más de 10 años y redescubierta en Occidente gracias al festival de Cannes donde se proyectó, volviéndose una peli de culto casi instantáneamente. Y me imagino que habría muchos intereses políticos de por medio. Pero eso no le quita que sea un peliculón. Ambientada durante los 50, en pleno estalinismo, la historia nos presenta a Joseph Pelikan, un operario que se encarga de comprobar el nivel de las crecidas del Danubio. Él vive en un pequeño pueblo donde la comida escasea, al punto de que toda la comunidad se revuela cuando alguna vez salta la noticia de que el carnicero vuelve a tener carne. Por desgracia, el negocio está acostumbrado a cerrar tras despachar a un único cliente hasta las próximas dos semanas. Pelikan es padre de ocho hijos y no puede seguir soportando tanta agonía, por eso piensa en matar al cerdo que tiene escondido en el sótano de la casa. Lo tiene escondido porque el estalinismo controla prácticamente cualquier forma de propiedad privada y los cerdos deben de estar en los sopgos o granjas estatales, pero no en las viviendas particulares de nadie. Y en caso de tenerlo, porque no fue total esa privatización, se debía de notificar al estado de que se iba a realizar una matanza y algún funcionario debería de estar como testigo y seguramente confiscaría el producto. Dejando una pequeña parte a quien lo crió, claro. Joseph Pelikan, para evitar que se dé todo ese lío burocrático, decide matar al cerdo por la noche intentando levantar el menor número de sospechas. Es ahí donde se da la escena en la que su hija mayor pone a sus hermanos vestidos de pioneros a cantar himnos comunistas mientras el padre hace de matarife. ¿Os disteis cuenta antes del detalle de que cuando se menciona Stalin grita el cerdo? La cinta está plagada de esos pequeños detalles a los que hay que prestar un poco de atención si quieres disfrutarla por completo. Imagino que se realizó así como una forma de intentar evitar la censura, pero vais a ver que a veces se pone demasiado directa como para que se realice pensando en la censura. Tanto alboroto con los pioneros y el puerco llamó la atención de la Alambe del Miatosag, o la Autoridad de Protección del Estado. Por este nombre se conoció a la policía secreta húngara que operó entre 1945 y 1956. Sus purgas fueron conocidas en todo el bloque del este por ser las más salvajes a la hora de sacar declaraciones. Sus acciones no estaban sujetas a declaraciones jurídicas, por lo que tenían manga ancha para hacer lo que quisieran. Su modus operandi consistía en arrestos secretos y periodos de 3 a 18 meses de tortura. Tras eso le preparaban la confesión. En la peli se muestra la impunidad con la que actuaba esa policía húngara. Entra como Pedro por su casa sin avisar, revuelve, tira todo y trata amenazante bajo la excusa de que recibió una denuncia anónima. Parece que ese, el tema de los chivateos, fue otro gran problema de los húngaros soviéticos. Que por un lado ocurría fruto de la envidia y alentada por el propio estado. Y por otro lado era la excusa ideal de los cuerpos del estado para aparecer en algún sitio sin tener ni pruebas ni motivos. Sea como fuere, esa policía no encuentra nada dentro de la casa del protagonista que consigue llevar a cabo la matanza y seguir con su vida. Al día siguiente se encuentra con un ministro llamado Daniel. Los dos pasan la mañana juntos charlando y pescando en el Danubio. El ministro en un punto se motiva con la pesca y acaba empapado. El prota lo lleva a su casa para cuidarle y allí vuelve a aparecer la guardia que de nuevo revisa toda la vivienda. En estas que el ministro sale de la habitación donde guarda reposo y sermonea a sus oficiales con que Pelican es un gran comunista. Y que gracias a él está vivo porque le escondió de los fascistas durante la ocupación, en su sótano. Así que este abre la compuerta y ¡ouch! Descubre el escondite. Así que todo ese discursito del buen comunista se hunde por el retrete y es detenido. Cuando llega a prisión se encuentra con un viejo conocido, un torturador del partido de la Cruz Flechada, una especie de sucursal de los nazis en Hungría. Este tipo le habría arrancado la mitad de los dientes a Pelican durante unos interrogatorios. Así que el protagonista ve la oportunidad de cobrarse la venganza, pero el otro le dice que ya tiene suficiente, que ha sido condenado a 8 años. Además en ese momento irrumpe un sacerdote que los visita para sacarles información, aprovechando que los está confesando. Está curioso ver cómo en Hungría, un país que había sido tradicionalmente tan católico, se pudo instrumentalizar la religión a favor del Estado, por medio de curas afines al comunismo. Poco después su hija aparece para contarle que lo tiene difícil. Ay, la justicia, ¿eh? Da igual al régimen que siempre actúa igual. Cuando vuelve a su celda antes de que llegue a probar su plato de fideos es llamado por el carcelero que le dice que es libre. Pelican no entiende nada, pero aprovecha a hacer una sugerencia. El trabajador del dique sospecha que quien está detrás de su liberación es su amigo el ministro, que fue quien le metió en problemas, así que va a su oficina con un pato de regalo para agradecerle el gesto de sacarlo de prisión. Por desgracia, no se encuentra con su amigo, sino con un burócrata que le dice a todo que no sabe. Ay, ¿a quién no le ha pasado eso de salir de la administración pública con más dudas que respuestas? Así que confundido se vuelve a su casa hasta que una noche aparece un coche negro. De nuevo es la VH, la Alamedelmiatosak, que lo saca de su cama, lo venda a los ojos y sin más información lo lleva hasta lo que resultó ser un castillo donde vivía un burócrata. Es el liante, lo primero que hace es intentar sorprenderle haciendo un alarde de derroche. Y enciende cuatro velas. Pero que no tenga nada espectacular que enseñar no significa que no tenga con qué sorprenderle. Le lleva hasta un mueble bar y por la cara de Pelican no ha visto una despensa igual ni en los bares. El cortejo se cierra con una cena espectacular. Un cerdo entero para él. Y eso resulta bastante irónico el verle sentado en una mesa delante de un puerco, cuando días antes había sido encarcelado porque nadie puede tener derecho a comerse un cerdo para sí mismo. Supongo que al final el modelo comunista no pudo abandonar un sistema de privilegios. Los riesgos de plantear un modelo vertical es que quien está en la cabeza o es muy honesto o va a intentar sacar partido. La peli se encarga de poner sobre la mesa la idea de que no viven igual los que trabajan que los que mandan. Lo de predicar con el ejemplo para el que se trague el cuento. En fin, que todo ese show es para ofrecerle un puesto relevante en el partido. Para convencer al prota, el burócrata le explica que la situación internacional se está intensificando y que es importante que un buen comunista ocupe una posición responsable. Así que le pone al cargo de una piscina. En su primer día de trabajo, al llegar, se encuentra una cola de cientos de personas y la piscina cerrada. Cuando pregunta al responsable por qué no están dentro, si esa gente tiene entrada, este, el encargado, le balbucea que ya hay otras personas ahí. Cuando entra para ver qué narices está pasando, se encuentra con un tipo nadando y con otro que está vigilando que no le pase nada y el resto de la piscina vacía. Pelican les pide el ticket, pero no lo llevan. Así que les explica que la piscina es para los trabajadores y da permiso para que entre todo el mundo. El problema es que el tipo que está nadando es el amado líder, que está privatizando la piscina. La escena denuncia el nepotismo y el uso privado de las instalaciones públicas para su beneficio personal. Llamadlo piscina, coche oficial, helicóptero o como queráis. No es algo exclusivo de los comunistas. Y esto por momentos me empieza a recordar el vídeo que hicimos hace poco de la clase obrera. Si ponemos a comparar el presente en este caso con el estalinismo, joder, da miedo. El resultado de su gestión es que está devuelta a la prisión junto a su antiguo conocido y también junto al cura. Otra vez, fideos para comer. Pero antes de que llegue la ración, es llamado por un funcionario de prisiones que le lleva donde el burócrata Viraj, el de antes. Este perdona su incidente y decide darle una segunda oportunidad. Además casi como que se siente forzado porque la situación internacional se está agravando. Por eso decide colocarlo al frente de un parque de atracciones. Y daros cuenta de este detallito, para ninguno de los dos cargos que le han ofrecido estaba preparado. Tampoco los quería, pero fue colocado a dedo porque el partido lo quería así. Porque en el fondo, y esto se sabrá después, hay unos intereses ocultos. Lo primero que hace Pelican en su nuevo puesto laboral es hacer una serie de reformas. Antes que nada lo que hace es cambiar el tren del terror por algo más soviet. El tren del espíritu socialista. Quitará los esqueletos y los viejos materiales y pondrá fotos de los líderes del partido dándole un toque más rojo al asunto. Es más, decide dividir la atracción en salas. La primera está dedicada a los constructores de nuestra victoria. Esta es una de mis partes favoritas de la peli. Mira, se abren las puertas y nos encontramos de frente con un Mars con los ojos brillantes y un montón de humo de fondo que hace que se vea muy mal rollero. Ay, 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 que acaba de destruir la imagen del culto al líder. Esto no empieza bien. De ahí pasamos al otro. Un fantasma recorre Europa es como se inicia el manifiesto comunista. Esta frase hace referencia al ambiente de malestar entre las clases populares, principalmente campesinado y proletariado, que habían desencadenado lo que se conoce como ciclos revolucionarios del 20 y del 30. De este último es la famosa representación de una mujer con los pechos fuera en mitad de la batalla, sosteniendo la bandera de Francia. Que os puede parecer muy épica, pero a mí, sobre todo, me hace reflexionar en cómo el nacionalismo se ha vendido sexualizando la imagen de la mujer, sea como fuere. La frase del fantasma que recorre Europa, sobre todo, se refiere al surgimiento de uno de los primeros movimientos sociales. En 1938, por cierto, el trade unionismo, que viene a ser básicamente los orígenes del sindicalismo y de la organización obrera. En definitiva, que el fantasma que tiene Marx en la cabeza es gente organizándose, causando tumulto y luchando por mejorar sus condiciones laborales y de vida, nada que ver con esta cosa. Un esqueleto disfrazado de fantasma corriendo sobre Europa es, uff, tirarse a la piscina en un régimen comunista que no está muy acostumbrado a la crítica del dogma. Pero la cosa no se queda ahí. Al dar la vuelta a la esquina, aparecen dos obreros encadenados con la muerte de fondo y un cartel que pone Nada que perder, menos nuestras cadenas. Que es la frase con la que cierra el manifiesto comunista antes del mítico eslogan Proletarios del mundo uníos. Así que bueno, el propio manifiesto comunista para denunciar la situación de Hungría. Después de eso, un puño cerrado golpeando sobre la mesa en la que están sentados un cura y un burgués. O eso saco en claro por el sombrero de copa. La siguiente sala está dedicada a los constructores de nuestra victoria. Y nada más entrar en esta, el líder ve algo que le hace desmayarse. Vamos, que no le hace ni pizca de gracia a la reforma de la atracción y lo vuelve a enviar entre rejas. Ya es la tercera vez. Dentro se encuentra de nuevo al sacerdote y al colaboracionista, ahora jugándose un domino. En esta ocasión, para comer, no solo hay fideos, también hay patatas. Las cosas se están mejorando. Sí, vamos, una barbaridad. El plano se corta y entra en escena una alubina, una trucha del Danubio o lo que sea, pero que se vea apetecible. Es decir, de nuevo no comió en prisión porque su colega, el burócrata, ha vuelto a acudir al rescate. Y de nuevo tiene un plan para él. Solo que Pelican ya está cansado de tanto ascenso social. Solo quiere volver a la presa porque el Danubio está creciendo y nadie más está pendiente de eso. Sea como fuere, el político le recuerda que estamos pasando por una situación internacional complicada y le pregunta si le gustan las naranjas. La respuesta es sí. Bueno, pues ya tenemos al jefe del Centro de Investigación de Naranjas. El proyecto es un desastre. Tras haber dedicado un terreno gigantesco y contar con los mejores especialistas del país, solo han logrado cosechar una naranja que no parece demasiado, además, una naranja. Juzgarlo con vuestros ojos. No sé si realmente será una pera. Da igual. El tema es que la guardan para presentar el logro en una ceremonia donde están invitados todos los altos cargos del partido. Antes de que arranque el evento, uno de los hijos de Pelican, de pura hambre, se come el fruto ese random. Para no arruinarlo todo, nuestro protagonista va rápidamente donde el burócrata para contarle lo que ha pasado. El otro le dice que no se preocupe. Ay, ese no es debatible. De una manera muy sencilla está explicando el dogmatismo de Estado de la Unión Soviética. El partido te dice cómo tienen que ser las cosas y no hay discursión. Aunque lo que veas no se ajuste a su verdad, no debes cuestionarlo, porque en el fondo, quien construye esa verdad es el Estado. Y tú estás equivocado y normalmente se da un castigo por todo eso. El propio Estado toma el rol que tuvo la Iglesia durante muchos siglos, se convierte en el que dicta las normas, en el que dice cómo hay que comportarse, cómo hay que organizarse, cómo hay que pensar, etc. De otra manera, al igual que la Iglesia, el Estado se vuelve el defensor de una moral, solo que en esta ocasión es laica. Bueno, volviendo con Pelican. Ahora le toca presentar el limón al general, que la prueba pone cara de estar chupando un limón, literal, y le pregunta que qué narices es lo que está comiendo, a lo que el otro le contesta con uno de los diálogos más famosos de este metraje. La naranja húngara es lo contrario que debería ser una naranja, que son bastante dulces y de un tono bastante anaranjado. Pero hay algo importante, que es suya, que es con denominación de origen. Y con eso ya vale. Da igual que sea un desastre de fruta de imitación, en el fondo es un ataque al sentimiento nacionalista. Y es que la gente suele sentirse orgullosa por símbolos que suelen estar construidos artificialmente, como es el caso de esta naranja amarga. Y si no, lo están por hitos que hizo alguien que no conocen hace como 700 años. ¡Viva el Cid! Al final, a mucha gente de esa le pasa como al líder del partido. Se come ese limón amargo, pero con una sonrisa en la cara. Así que ahora sí, a la tercera, por fin le van a condecorar. Así que vamos con otra gala. No sé si habéis prestado atención a la cantidad de inauguraciones, galas, presentaciones y chorradas oficiales que hay cada dos por tres. Nos presenta que el trabajo de esa élite burócrata está más relacionada con el ocio y con el tiempo libre que con hacer cosas. Sus actividades laborales están diseñadas para mantenerse entretenidos o pareciendo que hacen algo. Pero Pelikan no pertenece a ese mundo y está cansado de tanto postureo. Además, tiene remordimientos por ser condecorado por un invento tan ácido como su naranja. El burócrata le explica que es así la política. Que su gesto es muy patriota y que ha contribuido a la felicidad del país. Ya que los investigadores están felices por haber recibido las medallas. Los jefes están contentos porque cumplieron la promesa de hacer sus propias naranjas, aunque solo lograsen una. Y el pueblo, esto es lo mejor, no comerá ni naranjas ni limones, pero tendrá un motivo para celebrar. Joder, es el fútbol aplicado a la agricultura. Enhorabuena Argentina por el Mundial, que creo que es el momento de recordároslo. Lo dicho, todo el mundo feliz. Stalin, los burócratas, Beckenbauer, Messi, Macri, Milley, el pueblo. ¡Es una fiesta! Y por fin, Pelikan puede irse a su casa a descansar. No mucho rato, porque a los pocos días, en mitad de la noche, aparece de nuevo el coche de la policía secreta para llevarle a la casa del burócrata. Pero esta vez va en serio, porque le va a desvelar su plan secreto, el motivo por el que le ha estado ayudando constantemente. Os cuento. El tema es que la situación internacional se ha estado intensificando. Y bueno, el ministro del principio, el que se mojó cuando estaban pescando en el Danubio, pues que el partido ha decidido que es un traidor y le han construido toda una pantomima para echarlo. En ese momento es en el que se vuelve testigo, y el título de la película tiene su sentido. Porque Atanu significa el testigo. En esta segunda mitad del metraje, constantemente está recibiendo comentarios que le reconstruyen la realidad. Un ejemplo paradigmático de esto lo podemos ver en una escena en la que se reúne con un escritor que le ha preparado una declaración llena de mentiras para implicar al político rival. Cuando en repetidas ocasiones menciona que las cosas no fueron así y que no se parecen nada a la realidad, siempre le dicen que lo que cuenta no es cierto y que ellos tienen la verdad. Y se lo dicen con total naturalidad. Hace un momento hablé del dogmatismo del estado en la escena del limón, que es naranja, pero no es la única vez que se subraya eso. Durante esta segunda mitad de la película queda representado con bastante presencia la idea de que el ciudadano soviético está tan presionado por el poder que eso influye en la manera en la que él mismo percibe y racionaliza la realidad. La película representa a las mil maravillas la idea de que la realidad se tiene que adecuar a la verdad del estado. Atanu, o el testigo, está cargada de referencias históricas, diálogos y situaciones muy ácidas y sarcásticas que sirven en clave de humor para conocer un poco de cómo funcionaba un régimen tan totalitario y opresor como el estalinista de los años 50 del siglo XX. Y esto me lleva a pensar algo que igual os sorprende, pero las posiciones radicales molan. Porque buscan ir a la raíz, intentan entender el porqué de las cosas. Las extremistas, da igual el espectro político que sean, son peligrosas. Los extremistas no suelen ir a la raíz, todo lo contrario, tienen una visión muy simple y poco trabajada de la realidad. A lo largo de la historia algunos se han escorado, tanto a la izquierda como a la derecha, creyendo que eran revolucionarios. Y gracias a eso nos podemos encontrar tiranos totalitarios en ambos lados. También en la iglesia del Vaticano o en un rey tipo Luis XVI. Allá donde se encuentre el poder es más. Permitir que se concentre el poder hará que se reproduzcan estas tendencias absolutistas. Da igual el color político del ideólogo. Soy yo, estás aquí y tengo la razón. Quiero enviar un fuerte saludo a toda la gente que hace esto posible y que me apoya por Patreon, por Youtube y yo qué sé. También para quien me escribe y me manda ánimos.